Hola Ravers, bienvenidos al canal, vamos a platicar un poquito, ya saben sobre qué, ya vieron en el título del video, sobre estos Unrealist Tracks de Vladimir Dubaiskin. ¿A qué nos referimos? Ya saben, con Unrealist Tracks seguramente, es a estos tracks precisamente que no han sido sellados todavía y que seguramente todos van a estar en el sello de Trip Recordings, ya saben, el sello de Nina Kravitz, y el sello donde Vladimir Dubaiskin ha hecho su mayor trayectoria como productor. Ahora, precisamente estos tracks se conocen, y me voy a fumar un cigarrito bien cachezudamente mientras platicamos un par de minutos, estos tracks se conocen desde mediados de septiembre del 2020. En la época, ya saben, pinche pandemia horrible, ¿no? Y donde Nina Kravitz todavía estaba haciendo muchos streamings, precisamente pues por motivo de que estaban cerradas las discotecas y la mayoría de los festivales estaban clausurados, ¿no? Entonces, más o menos desde esa fecha y desde ese año, se dieron a conocer estos tracks. Incluso desde ese muy famoso Awakings de 2020 de Nina Kravitz, ya estaba compartiendo muchos tracks nuevos de Vladimir Dubaiskin, tracks que no fueron incluidos en el último EP, Russian Pearl Magazine, que se oyó precisamente en el año del 2020, nuestro amado Vladimir. Bueno, estos tracks, como bien, se han venido retrasando, ¿no? De hecho, Vladimir Dubaiskin publicaba un álbum por año, un EP por año, y desde el 2020 no se ha publicado nada. Seguramente este año tiene que publicar sí o sí, porque ya tiene esos tracks rezagados desde hace años. Y el problema es que Trip Recordings no está pasando su mejor momento como sello discográfico ni Nina Kravitz como artista. ¿Por qué? Porque seguramente, ya saben, está la situación súper compleja y triste de la guerra de Rusia sobre Ucrania, que es una situación muy complicada. Ya saben que la guerra solo genera desmadre y matanza de gente y pérdida de recursos horrible, ¿no? Y una situación tan compleja incluso afecta, pues ya en el sentido más musical y comercial, a Nina Kravitz, que es una artista y una figura pública rusa como tal, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues Nina Kravitz no se ha pronunciado, que hay algunos motivos que creo entender que podríamos conversar en otro video. Si les interesa, déjenme en la caja de comentarios si les gustaría que preparáramos un video sobre esto. Y bueno, Nina Kravitz no se ha pronunciado como tal sobre esta situación de la guerra. Muchos de sus fans y de la gente de los medios, incluyendo otros artistas como Nastia, que es ucraniana y la ha criticado abiertamente en las redes, ha afectado la imagen de Nina Kravitz, ¿no? Propiamente. Entonces, ella está totalmente ausente de sus redes, desde febrero no publica nada. Y vaya que ha seguido tocando, ¿no? Porque recientemente tocó en el Ultra de Miami, tocó en el Estéreo Picnic de Bogotá, en Colombia, y tiene otros eventos masivos, ¿no? Entonces, está desaparecida, no comparte nada, aunque como les digo sigue tocando. Y esto ha afectado obviamente al sello, que incluso me metí a buscar, ¿no? Y dicen pendejadas así como de no compren su música porque es música de asesinos, güey. A veces la gente se fuma unas cosas, pero bueno, cada quien puede tener su opinión, ¿no? El punto es que hay un álbum pendiente de 3Recordings que se anunció desde diciembre del año pasado y debió haber salido desde febrero. Y güey, o sea, no lo han lanzado. Ya pasó marzo, abril y ahora está programado para mayo. Seguramente si esta situación de la guerra no se calma, Nina Kravitz va a seguir ausente de los medios y 3Recordings van a seguir sin lanzar ni ese álbum pendiente ni nuevos, ¿no? Lo que obviamente afecta, pues, estos álbumes pendientes, incluyendo el lanzamiento de Vladimir Dubaiskin. Entonces, esperemos que la guerra se solucione, principalmente por fines humanitarios, ¿no? Porque la guerra es horrible. Y pues también, en parte, para que sigan las cosas su curso natural y The Recordings pueda seguir estos lanzamientos. La ventaja de todo esto, Ravers, es que estoy segura, de mí se van a acordar, que el próximo álbum de Vladimir Dubaiskin va a ser precisamente eso, un álbum y no un EP. Ustedes saben, los EPs son álbumes de formato corto, donde solo se incluyen un promedio de 4 a 6 tracks, ¿no? En cambio, en un álbum, pues, incluyen una gran cantidad de tracks. Y como Vladimir ya tiene muchos rezagados, estoy segura que va a publicar un álbum completo. Miren que recientemente Roma Zuckerman, el año pasado, publicó Stage of Loyalty, que fue su primer álbum completo. Entonces, estoy segura que con Vladimir va a pasar exactamente lo mismo. Así que, eventualmente, estos tracks los vamos a tener todos en un álbum. Pero, ay, puede demorar un poquito más, ¿no? Bueno, entonces, en la descripción les dejo el espacio de tiempo donde está cada uno de los tracks que recopilé para este video. Algunos ya incluyen el nombre del track, precisamente porque Vladimir ya lo ha difundido en redes sociales y ya se reconoce cuál es. Tal es el caso de Ticket of Childhood, que es una canción que le gusta a muchos, no tanto, pero bueno, a muchos les gusta este track nuevo. Algunos otros no se conoce todavía ni el nombre, pero eventualmente, pues, los conoceremos, ¿no? Lo digo sobre todo porque muchas veces en los tracklist dicen, ay, ¿cómo que ese track suena que se habla de mi Dubaiskin? Pues bueno, ya se conoce cuál es. Bueno, Ravers, si les gustó el video y si quieren más contenido, acuérdense de suscribirse, activar la campanita si les interesa el contenido, si no, pues no. Y déjenme en la caja de comentarios sobre qué más les gustaría platicar sobre algunos tracks on release de algunos otros artistas, sobre sellos, sobre perfiles biográficos de algunos artistas de tecno, entre otras cosas. Nos estamos viendo, cuídense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!